Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merogadora. Hoy vengo con una reseña súper cool, así que empecemos. Después de 84 años, releí por fin Air of Fire y ahora les voy a traer una pequeña reseña sin spoilers y una gran sección con spoilers. Ok, después del desastroso final de Corona de Medianoche en el que todo se fue como al garete, la historia se divide más o menos en tres flancos. Por un lado están Dorian y Kale que se quedan en Rifthold, cada uno con sus propios problemas. Kale está tratando de asimilar todo lo que supuso enterarse de quién realmente era Selina y pues está como un poco rayado, la verdad. Y por otra parte Dorian está tratando de también asimilar el hecho de que tiene poderes y de esconderlos y de prevenir sus explosiones de poder. Porque si alguien se entera, sobre todo su padre, creo que su cabeza va a poder rodar por ahí. Selina por su parte está del otro lado del continente porque quiere buscar respuestas sobre la magia de las Weirdkis y todas estas cosas. Pero para poder obtener la información tiene que convencer a Maeve, que es una de las reinas, de que es realmente digna de quien dice ser. Y pues para ello tiene que entrenar con Rowan, que es quien dirá si realmente su entrenamiento está dando frutos y merece la información o no. Y finalmente el último flanco de este libro lo tiene Manon Blackbeak, que es una bruja y nos cuenta como precisamente todas estas brujas de los diferentes clanes se están reuniendo cerca del Fyrian Gap para entrenar con los Wyverns, que son criaturas como dragones, que les está dando el rey para que entrenen y sean uno de sus ejércitos cuando llegue el momento. Creo que en Arrowfire vemos uno de los cambios más grandes que Selina y en general la trama han tenido hasta el momento porque es como el libro de transición en el que se están abriendo muchas líneas de historia que van a determinar cada una por su lado si realmente la magia está muerta, si la magia va a volver o si realmente diferentes ejércitos van a poder armarse para combatir a este rey loco que tenemos en el trono de cristal. Creo que con este libro el universo que nos había presentado Sarah J. Maas hasta el momento crece un montón, nos enteramos de nuevas tierras, de nuevos juegos de poder, de nuevas especies y de nuevos tipos de magia que hasta el momento no teníamos muy presentes, es decir, empezamos a conocer todas las costumbres de los seres feéricos que no teníamos tan claros hasta el momento, vemos su alcance, su poder y su participación en ciertos juegos de poder políticos. Y no solamente nos enteramos de los feis, sino que también entramos mucho más al mundo de las brujas, de las yellow legs, de los black beaks, de todas estas cosas que ya de por sí eran peligrosas y ahora tienen wyverns y están al mando del rey. Más allá de todo lo demás, en Arrowfire conocemos a un personaje que va a ser vital que es Rowan Whitorn que es básicamente la personificación de lo que debería ser un perfecto guerrero fey. Es esa persona que no nos deja pensar como claramente, que nos distrae todo el tiempo y que en realidad queremos tener de amigo y no como enemigo. Y pues es que básicamente la conclusión a la que yo llego con este libro es que Rowan se tiene que casar conmigo. Y ya está, pero... bah. Bueno, ya fuera de bromas, como que de verdad es súper importante conocer todos los matices o algunos de los matices de Rowan en este libro y sobre todo me encanta que a partir de Arrowfire ya podamos decirle oficialmente a Selina Zerdothian, a Elin Ashriver Galathinius. Y es como, oh my god, y los que lo han leído me entienden y ya está. Así que voy a empezar a hacer una sección de spoilers y fangirle lo intenso en 3, 2, 1, empezamos. Ok, empecemos hablando de lo velta mierda que estaba Selina cuando llegó a Barese que era como una sombra de su propio ser porque claro, lo de que K.O. descubriera quién era realmente le dio muy duro no solamente a él sino también a ella por las implicaciones que tenía y porque tuvo que dejarlo abandonado pensando que él lo había traicionado y culpándolo por la muerte de Nehemia aunque en realidad fue la princesa la que orquestó su propia muerte y nadie podía verla como disuadido, ni persuadido, ni evitado. Es decir, como, es que no es culpa de K.O.D. O sea, Selina fue muy injusta en ese momento con él. Volvamos al punto en el que conocemos a Manon Blackbeak que es como que está normal en una caballa y de un momento a otro mata a 3 hombres como si nadie es como... Ok, ok, tú eres una badass muy peligrosa y ya luego cuando nos cuentan la historia de la capa roja y de cómo se la ganó asesinando a la primera bruja Crotchan y luego la cosa es que la capa se la dan cuando sangran por primera vez pero luego ya la ha tenido como por 200 años y nadie se la ha podido quitar es como... Manon, me das un poco de miedo en realidad. Y hablemos de que maldito sea el momento en el que cuando Dorian está paseando con Aedion por ahí por los jardines, se cae, se raspa su manito real y termina en la enfermería con Sorsha o esta señora como se diga. Es que la odio, la odio es el primer momento en el que apareció porque esos ojitos que le hace a Dorian es como... No, no, tú no lo puedes mirar así, él es el príncipe y tú eres una pinche curandera o sea, por favor que no. Y claro, yo sé que ella les ha guardado muchos secretos a Kayle, a Selina y a él también pero es como... No, aleja tus manos de mi príncipe. Digamos que mi primer encuentro... Bueno, no mi primer encuentro, o sea, como alguna de las primeras escenas que uno lee de Rowan es como este tipo así súper con mala cara que parece que odia a Selina y encima cuando ella se está quejando de que le toca entrenar con él antes de tener respuestas de Maeve él le da tremendo puño y es como... Rowan, primero te odio mucho, maldito bastardo pero es que luego como que uno recapacita un poco y es como... Te odio por hacer que te ame. Fíjame que no soy la única a la que le da como pavor real lo que el rey pueda llegar a hacer con un ejército de 300 brujas sedientas de sangre y montadas en wyverns. O sea, es que eso no puede acabar nada bien, va a morir mucha gente y me da igual que mueran las brujas, es decir, Manon me da un poco igual pero que si muera alguien importante para mí porque es que va a llegar una batalla muy heavy con ellos. Ok, amo de verdad lo obsesionado que está en un principio Kale con Aedion porque piensa que es como un traidor y que de verdad está como trabajando por el rey porque tiene como el anillo negro de la cosa esa negra que permite al rey controlar a la gente pero resulta que Aedion se dio cuenta, falsificó el anillo y todas las masacres que dicen que ha hecho en el norte en pro del rey son falsas y en realidad Aedion siempre ha estado trabajando en pro de la revolución y de restaurar las líneas reales de Terrasen para que toda la magia vuelva y es como... ¡Oh, jazz! No puedo ser la única a la que los primeros entrenamientos de Selena con Rowan le parecen absolutamente brutales porque claro, ella sigue bloqueando todo su poder fey y no quiere transformarse y luego Rowan dice como ¡Hala! Pues mira, te voy a meter en un campo con Whites y tú vas a ver lo que haces y resulta que en ese campo no hay solo Whites sino cosas de las que los Whites están asustados y cuando esa cosa rara se acerca a Selena todo se vuelve negro y la hace revivir la noche en la que sus padres murieron pero de una manera súper vívida y es como... ¡Juepucha! ¡Fue horrible! De hecho, esa noche que lo leí tuve pesadillas pero bueno, mal Rowan la rescata de eso porque era terriblemente cruel Voy a volver a Sorsha porque es que la odio la odio con mayúsculas y es que claro, un día Dorian se tiene que lastimar el labio el labio, entre todas las cosas que se podía lastimar tiene que lastimarse el labio para que claro, ella le toque el labecito y se lo cure y es como... ¡Get away! O sea, es que... ¡Díganme que no soy la única que la odia! ¡Por favor! Hay otro punto en el que Selena después de los entrenamientos baja a las cocinas como para cenar y tal y se encuentra con que todo el mundo está reunido alrededor de Embrys que es uno de los encargados de la cocina y él está contando un montón de historias y tal y luego Selena ve que llega como un halcón blanco y se posa un poco afuera de las cocinas pero todavía escuchando y luego cae en cuenta de que ese halcón la estuvo siguiendo un montón de tiempo mientras ella estuvo en Varese y luego cae en cuenta de que ese halcón era Rowan o sea que Rowan incluso la estuvo cuidando en sus peores momentos y es que ahora todavía no son nada pero es que... ¡Los amo! Y sí, yo sé que todavía en este punto del libro no hay tensión romántica entre ellos no hay ninguna es que cero, cedito, finito no hay nada pero es que yo no puedo evitar shippearlos de verdad, es que son dos fuerzas de la naturaleza que en algún momento van a tener que... you know yo espero yo soy paciente ok, y qué tal ese momento en el que Dorian está con Sorsha y su magia explota entonces ella tiene que mentir por él para protegerlo y es como... ¡MAL! o sea, esa explosión de poder de Dorian tendría que haber matado a Sorsha y ya nos ahorraríamos muchos problemas con esa señora a Sonsha hay un momento súper cool en el que por fin Kale le revela a Aedion que su prima es decir Aileen Ashriver Galathinius a.k.a. Selena Sertothian está viva y luego Aedion queda como flipando en colores porque claro, son primos y él siempre ha sido súper leal a ella y a su familia y empieza a recordar cosas de su infancia y de su pasado y es como súper lindo porque en esos recuerdos se nota de verdad lo mucho que quiere Aedion a Selena y lo fiel que le será como no en plan romántico sino como le serviré a tu familia por el resto de tu vida o sea, súper cool ok, yo sé que hay como diferentes técnicas de entrenamiento entre Selena y entre Rowan pero es que llega un momento en el que están entrenando Selena no quiere cambiar y Rowan la muerde y es como ok luego yo estaba flipando un poco porque el contexto de las mordidas entre los Faze además de la agresión y es un contexto súper sexual y evidentemente Selena se cabrea un montón se transforma logran entrenar y luego después de que se destransforma ella le dice como hey muérdeme otra vez a ver si puedo convertirme de nuevo y él es como yo no muerdo a las mujeres de otros machos y es como boom o sea, no yo moría evidentemente después de eso Rowan y Selena vuelven a pelear ella sale huyendo porque él le dice que hubiera sido más útil para todos que si hubiera muerto cuando masacraron a su familia entonces bueno ella se va al bosque atrae a todos los skinwalkers que hay por ahí que la están persiguiendo luego Rowan sale a salvarla pero él le dice que no van a poder huir si ella no se transforma y finalmente siguen huyendo y solamente cuando Rowan está en peligro de morir por los skinwalkers ella se transforma usa por fin su fuego azul los carboniza a todos pero se drena un poco a sí misma así que queda supremamente helada a punto de morir y Rowan le da como su abrigo y su chaqueta y todas estas cosas y yo es que muero de amor a pesar de que lo que les digo aún no hay tensión entre ellos yo la creo en mi cabeza a mi no me importa ok y volviendo a las brujas esas ya han estado entrenando y todo este cuento todo el mundo quiere al wyvern más grande que es Titus y todas las herederas de los diferentes clanes pues lo quieren y cuando van a reclamarlo hay que ir como a un pozo los ven pelear y los van reclamando y cuando sale Titus al ruedo siempre está como Titus o sea el wyvern grande y hay otro que lo usan como de carnada entonces cuando sale Titus Iskra que es la heredera creo que de las yellow legs empuja a Manon al pozo como para que Titus se la devore pero ella logra como pelear gracias al coso carnada que también hay y terminan ganando y matando a Titus y es como my god o sea un cosito chiquito le ganó al super Titus entonces Manon en contra de todo reclama al chiquito que le pone a Braxos como su wyvern y todo es como oh my god so fucking good hay un momentazo en el que Dorian pilla a Kale descabulléndose y luego se da cuenta de que está yendo a reunirse con Aideon para todas estas cosas de los rebeldes y luego Dorian se entera de que Selina es Aileen y entonces se arma la de Troya pero luego hay un momento en el que Dorian le termina diciendo a Kale que es su culpa haberla perdido porque él no puede elegir que partes de una persona a amar tienen que amarla completa y es como turn up a walk vamos a hacer todos juntos un gran eeuu por el momento en el que Sorsha pesa a Dorian por primera vez uno dos tres eeuu hay un flashback también en algún momento de cuando Aileen era pequeña y sin querer con sus poderes quemó algunos libros de una biblioteca entonces todo el mundo le tenía miedo y ella se sentía al trueno y ella se sentía súper sola y la única persona que siempre estuvo ahí para ella era Aedion y es como ay son tan lindos pero no los shipeo hay un punto en el que Aedion Kale Ren y Murtag que son como los de la rebelión empiezan a hablar de las diferentes formas en las que el rey pudo haber anulado la magia y terminan con la teoría del triángulo con las torres estas de la cosa esta negra que hay construidas por diferentes partes y es como todo empieza a tener sentido ahora recuerdan que Manon escogió a Abraxos que era como el wyvern que era carnada y no era de los grandes y tal y tenía las alas destrozadas y es súper angustiante ver todo el proceso por el que tienen que pasar esos dos con entrenamientos especiales con sufrimientos con ultimatums y es como muy fuerte todo pero luego ya llega el momento en el que Abraxos y Manon van a volar por primera vez y ella lo está guiando como si el precipicio pequeño para que por si acaso la cagan pues no se estrellan contra el piso pero Abraxos es como ay bitch please yo puedo ver el precipicio grande y pum se tira por el precipicio grande y los dos vuelan y es como oh my god menos mal y podemos hablar del momento en el que Selina ve que una noche Rowan no baja a cenar entonces dice como voy a ser buena persona y le voy a subir la cena a su cuarto y cuando llega se encuentra con Rowan y un hombre semidesnudo como bocaba en una mesa y resulta que es Gabriel y ella piensa que acaba de interrumpir el momento íntimo entre los dos que no pero oh my god y resulta es que Rowan estaba tatuando a Gabriel pero claro Selina no sabe nada de eso y me partía de la risa mientras ella pensaba como oh my god son mates pero son gays y es como ay que salseo me acuerdo en el momento en el que uno de los entrenamientos de Rowan con Selina es que rescate a Luca que es una persona de las cocinas de en medio de un lago congelado tiene como dos opciones o lo calcina con su fuego sin querer o hace demasiado fuego el lago se derrite y el muere congelado pero al final logran salvarlo además pueden ser como un monstruo que no se esperaban pero luego Selina le dice a Rowan que nunca más se le ocurra usar a sus seres queridos para pruebas ya sea para sacar sus poderes fey o lo que sea y como está tan cabreada agarra a Rowan y sin querer le deja como unas marcas de quemaduras en los brazos y como se siente mal por la noche va y se acerca a su cuarto y le deja como una pomada y ahí es cuando Rowan termina contándole la historia de cómo terminó el servicio de la reina Maeve y de cómo también perdió a su maid por estar peleando las guerras de Maeve y de la historia de todos sus tatuajes que son la historia de las personas de las que ha perdido y es como súper súper fuerte y súper trágico y yo quería como llorar y abrazar a Rowan en ese momento hay un punto en el que Kale y Aedion están hablando como de restaurar a Selina en el trono que le pertenece pero Kale está en uno de sus momentos de pesimismo y dice como pero es que las personas quemaron el trono que le pertenecería a Selina y ahí llega Aedion y le dice como ay por favor o sea si hace falta yo construyo un nuevo trono con los huesos de sus enemigos para que Aedion se siente ahí y es como ok ok vale un trono de huesos cool ok ya en este punto del libro a mí no me pueden decir que no hay tensión sexual entre Selina y Rowan porque cuando ella ya le está como volviendo a hacer los tatuajes encima de las quemaduras que le hizo hay como momentos así súper no sé que yo lo sentía y luego es que dicen que no saben qué son pero que lo descifrarán y es como bye me morí adiós y es que qué tal cuando supuestamente sin querer Selina empieza a gruñirle a las mujeres que se le acercan a Rowan como en un acto así como de posesión extraña y es como ok ok pero no díganme que entre ustedes dos no hay nada o sea de verdad les creo y es que joder luego de otro de los entrenamientos Selina queda súper drenada y luego Rowan tiene que salvarla otra vez y la carga hasta unos manantiales helados en las que ella tiene como que bajar su temperatura corporal y todo este cuento pero cuando le está metiendo sus manantiales Rowan ve la espalda de Selina que está destrozada por todos los latigazos que le dieron en Endovir y se siente como una mierda porque en los primeros días de entrenamiento él la amenazó con darle latigazos por no cumplir las cosas y es como o sea todo mal y es que luego duermen juntos y se duermen como abrazaditos y con las manos entrelazadas y a mí no me pueden seguir negando que entre ellos dos hay algo o sea es que ya y es que sorry pero yo me morí de amor cuando ellos seguían ahí como acostados diciendo que no importaba nada pues no habían hecho nada pero igual no importa seguían ahí y seguían acariciándose como que el pelo que el pecho y luego Rowan aparece y le regala chocolates en el cumpleaños a Selina y es como es que nos amo y ese momento trágico en el que Selina se entera de que el rey mandó a matar a todos los prisioneros tanto de Calacula como de Endovir tela luego también más adelante superado este trauma de Endovir y de Calacula hay un momento en el que Selina reclama a Rowan como su amigo y es como a ver mujer yo quiero que lo reclames como algo diferente a amigo o sea háganse mates ¿vale? más adelante cuando están como en esta batalla final defendiendo la fortaleza en la que está entrenando Selina con Rowan y tiene a todos sus amigos ahí ella tiene que enfrentarse a los príncipes Valk que son como príncipes del infierno y están reclamando absolutamente todo su poder y Selina ya está a punto como de desfallecer y luego vuelve a aparecer Rowan y le presta su poder lo que quiere decir que los dos son como carramán que es una cosa así como que son parabatai y pueden prestarse su poder hacerse más poderosos y es que son como parabatai o sea pero es que lo malo de los parabatai es que se supone que no pueden tener nada romántico pero no importa se acercan a ser parabatai con derechos a otras cosas volviendo al otro lado de la historia casi me vomito cuando Kayle le dice a Sorsha él cree que al reino podría venirle bien una reina que fuera curandera y es como fuck you motherfucker no hay otro momento en el que Selina se da cuenta que el amuleto de Orinth que le dio su madre el día antes de morir y que Selina pensaba que la había perdido en el río es realmente una de las weird keys y que seguramente no lo perdió sino que se lo robó a Robin cuando la salvó todo estuvo en sus planes malévolos así que Arobin we're coming for you y Selina te va a matar porque eres un maldito bastardo y volvamos al momento en el que se está acabando el libro y la zorra de Maeve ordena que azoten a Rowan para que Selina le diga todo lo que sepa sobre las weird keys y es como maldita guerra del mal sabiendo lo que le afectan las cosas con látigos a ella es como sobre todo a Rowan o sea es una manipuladora y Epic Win cuando Selina como que incendia todo Doranel pero con sus llamas controladas y amenaza a Maeve con dejar que todo se queme y logra que ella le revoque el juramento de sangre que Rowan tenía con ella y Rowan casi llora y la ama y la reclama como amiga y luego se unen en un juramento de sangre pero hacia Selina y es como todo está lindo ya bésense y luego ya después casi me muero de la tristeza cuando Rowan le está tatuando la historia de todas sus pérdidas a Selina en la espalda la historia de sus padres de Lady Marion de Sam de Nehemia y de todos los que ha perdido a lo largo como de este viaje que ha tenido de cambiar identidades y de tratar de sobrevivir es muy fuerte y es que todavía cada que mencionan a Sam es como un cuchillo en el hígado maldita sea cuando al final el rey logra capturar a Edion y dice que no lo va a matar sino que va a esperar a que su prima que sabe que es Aileen que sabe que es Selina vaya a rescatarlo porque evidentemente no va a dejar que su primo se pudra en las cárceles de ese castillo y es como maldito maldito rey o sea lo odio muchísimo y es que obvio claro Edion se entrega al rey para proteger a Dorian y a Kayle pero luego se revela que Sorsha era como una espía y le pasaba datos del rey a la inteligencia de la rebelión y a ver como que no me molesta mucho esta parte la de Capitan en frente de Dorian es un poco cruel pero es como jazz bitch te moriste porque te odiaba pero pues me da un poco de cagada por Dorian en realidad sobre todo porque la reacción de Dorian es que su magia explota ergo el rey se da cuenta de que su hijo tiene magia intenta como atrasarlo un poco entonces permite que Kayle escape pero a que precio y ya lo último que sucede es que Selina y Rowan se separan él se va a quedar en Nisworld mientras ella vuelve a Ritholt a enfrentarse a Arrobin a recuperarle a Wirtki y lo último que dice es como yo soy Aileen Ashriver Galathinius y no tendré miedo boom bitches y ya eso ha sido todo por mi reseña me estoy quedando sin batería esto del final ha sido un poco rápido hay un trono suenando detrás si llegaron hasta este punto del video díganme en los comentarios Isa está obsesionada con trono de cristal tampoco se olviden de darle like a este video suscribirse a mi canal darle a la campanita de la suscripción suscribirse no sé si ya lo dije seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces ¡Nos!